Estás viendo TVN El objetivo primordial del proyecto Red de Artistas Urbanos es constituir una red de artistas en la Comuna 1 y brindar las herramientas necesarias para que estos jóvenes tengan la capacidad de pulir su técnica artística. El proyecto es recoger a todos los jóvenes que manejan la parte de arte urbano en las categorías de graffiti, teatro callejero, breakdance que es la parte de baile y rap que es la parte de música. Entonces se les da una parte de información técnica en lo que es la forma, se les consigue unos profesores idóneos para dar este tipo de talleres. Ellos mejoran su técnica y además reciben con un sociólogo el taller sobre cultura ciudadana e investigación o etnografía sobre lo que es comunidad y memoria de barro. La Fundación Mi Gente en conjunto con el proyecto Palabra Urbana ha realizado trabajos en la Comunidad de París entre los que se destacan los procesos de emprendimiento, de educación y cultura de los jóvenes. Ser ganadores de este estímulo fortalece a grupos de artistas urbanos para conformar la primera red del sector. Sí, bueno, todos los que estamos acá reunidos somos Big Boy Clan, es un grupo de breakdance y mi nombre es Jason para empezar, mi compañero Jones, Joan y Brian. Los nombres artísticos de nosotros es Johnny 25, Night Boy, el parcero todavía no sé si tiene o qué, el mío es DJ Jason y la vuelta es que llevamos en esto por ahí unas tres semanas y es muy interesante el proyecto porque nos ayuda a estar en armonía así mental y físicamente. Desde hace unos dos años varias personas teníamos como esa inquietud. Sobre trabajar en la comunidad pero sobre arte urbano, ¿cierto? Todo tipo de manifestaciones que se pueden generar pero en la calle. Mi nombre es Robinson Colinas, soy MC ya hace prácticamente nueve años, he venido practicando el rap desde muy joven y me inspiro en lo que es la calle, el barrio, la comuna, la no violencia. Y es lo que vivo, lo que siento y enamorado del rap al 100%. Pues yo soy MC desde hace siete años más o menos, nosotros sobrevivimos con este talento pues en los buses, muchos de nosotros trabajamos en los buses, damos lo mejor de nosotros, todos los días sobrevivimos con este arte tan bonito que hice la verdad. En la red artista llegamos pues como a poner nuestro granito de arena, yo estoy aprendiendo malabares. MC, los MC somos los que transmitimos por medio de la voz o por medio de algunas personas como lo llaman el canto, por medio del rap transmitimos mensajes y transmitimos cosas pues verdaderas. Son noches llenas de terror donde reina la locura y la ambición y la drogadicción, pandillas se dueñan de cada rincón de las calles. Como una pintura lleva sus matices entre valles y praderas, un estilo se crea, mientras mis jugadas son monitoreadas por máquinas y humanas mentes programadas con un fin destruida, adquirir el poder y vencer en el rinco. Moriré, moriré porque así es, la cosa del barrio, la cosa de la vida, la cosa que pasa a diario. Pues incitando a los jóvenes, a los niños a empuñar armas de fuego y agarrar más bien un esfero y un cuaderno y expresar lo que sienten, lo que viven, lo que aman. Mi moral fue ver crecer a los parceros rayando muros, entonces eso fue por lo que yo me moralicé y empecé a dibujar. Fuera del graffiti también me desempeñó haciendo tatuajes, pero generando arte. Conscientes de que a través del arte se transforman realidades, esta propuesta tendrá una segunda etapa, una muestra performática en la calle, donde los jóvenes expondrán sus creaciones sobre el tema de memoria de barrio. ¡Gracias!